Esto es gracias a los orales que daba en clase Y fuera de clase Por eso después hay una literatura, mi hijo es el oral Nunca nadie se quejó el oral niño Me acuerdo las primeras meses que quemó porque pasaba el oral Y no sabía, pero la gente me decía Es como que si sabés Siempre hablando del estudio, por favor, ¿eh? Siempre hablando del estudio porque por ahí, ¿no está? Bueno, en todos los ámbitos de la vida Recuerdo una tarde, fue a la escuela a buscar un papel Y me acompañaron mi pareja Entonces Marta dice, ¿Quién es el caballero? Nada, Marta, vengo a buscar No compré el primer papel de la gente ¿Quién es el caballero? Vengo a buscar lo que va a hacer un trámite ¿Qué? Mi pareja Y dice Me voy Yo dije La dejé sin palabras La dejé sin palabras No, no, no No, no, terrible Yo viví en la época de oro de la escuela 41 ¿Eh? Ustedes se rían por los tristes Yo viví Lo que pasa es que hace poquito ¿Cuántos pasaron? ¿Diez años, Marta? ¿Sí? Empecé tarde Así que bueno Pero, qué bueno, ¿no es cierto? Porque a nosotros Nos toca trabajar con seres humanos, ¿o no? Con personas en formación Y vemos, por ejemplo, a los niños Cómo van desarrollando su inteligencia en el aula Y nosotros Bien, pues nosotros no dejamos que eso labore ni hable, ¿no? No, no No nos molestas si eso habla, si eso es una ronda frisa, ¿no? Porque uno tiene que aprender a llevar el termo al marco Si no te voy al director, vas tomándole a poquito Y dejá que ellos Y dejá que ellos con sus pares Vayan creciendo juntos No, nena, yo te digo Mira, para todas las que están acá Hay un cartel Taekwondo Despertas personales Que estamos con marcas, chicas, ¿eh? Yo te digo A mí me ven así Frásticos alumnos Y me quieren llevar por encima Y sí, es así Bueno Vamos a ver Si en línea general Chicas, ustedes ¿Están contentas con su trabajo? Sí Claro, lo que pasa es que no le da para seguirme peñar Aquel que ya se ve que tenía ya de pato, dice Pero, ¿cuál es lo que hay? ¡Vos, nena, que viniste sin voz! Director de salud, estamos todos con gripea, ¿eh? Está bueno, así como una semana más del descanso Así que bueno Ustedes, chicas, ¿cómo les está pasando? Bien ¿Están en la curva? Bueno, ¿me dije? Sí Mira, están diciendo que usted va a venir a la escuela Un kilómetro, ¿no? La maquina, en el medio de todo Así que bueno Vamos a seguir disfrutando del show Ya queda poquito Y para lo último, una sorpresa Hoy preparé un desnudo bien cuidado O sea, con las luces apagadas, cosas afuera Y demás Porque muchas veces las personas piensan Qué fácil es ser transformista Y no es fácil ser transformista Una se tiene que afectar todos los días Y la culpa la tienen ustedes Otra cosa, chicas Cuando uno tiene 5, 6 años Salta arriba del taco de la abuela De la madre, no pasa nada Llegás a la edad de la casa Llegás arriba del taco Hay que sacrificarla Ya no cierran los huesos Después la panza Y te jodeme que tenés que disimular la panza Bueno, ¿qué hacemos, chicas? Le digo Me dicen Bueno, te ponemos una faja Me pusieron la faja Me la apretaron tanto Pero tanto Pero tanto Que la panza se me fue el culo El culo de los tobillos Y los dos se me quedaban como de lindas de grano Así que le dije Yo, gordita, feliz, contenta A mí no me puedo dar más Pero bueno Los dejo porque tengo que seguir dando frases Yo no sé qué hacen acá ¿Cómo le queda tiempo a ustedes Para tomarse un recreito? ¿Lo tienen que corregir? Después dicen que el tiempo no lo alcanza Miren Haciendo boludeces Ponles un aplauso Que siguen muy bien ¡Chau!